Estos son nuestros titulares para hoy, viernes 12 de febrero del 2021. Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco informó que se está reuniendo con representantes de distintas comunidades y organizaciones para analizar sus problemas. De ser el caso, se hará gestión para conseguir presupuestos y atender necesidades. El director regional de Cusco lamentó que algunas provincias estén anunciando medidas de fuerza ante la aplicación de cuarentena focalizada. Estima que sus dirigentes no están asimilando el golpe de la pandemia. Pareciera que no se informan sobre el número de contagios y fallecimientos. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco sostiene que medidas de restricción citadas por el gobierno central deben estar acompañadas de otras que permitan a la población conseguir los recursos para supervivencia. Además, instó a dirigencias evitar las movilizaciones y a instituciones aglomeraciones innecesarias en ventanillas de atención. El consejero regional por la provincia de Cusco adelantó que a partir del 22 de febrero se presentarán los distintos funcionarios del Ejecutivo Regional para explicar el plan de trabajo que desarrollarán en el presente año. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu señaló que el pueblo y sus comunidades se están viendo bastante afectadas por el cierre de la ciudad inca de Machu Picchu hasta fines del presente mes, no sabiendo si esta medida podría ampliarse otros 15 días más. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Huanchac dijo haberse recibido de parte de Alcaldía la directiva que se debe trabajar en beneficio de los microempresarios del distrito en busca de alcanzar la ansiada reactivación económica. El consejero regional por la provincia de la Convención informó haber visitado su provincia donde se produjo un fuerte huaico originando 14 familias damnificadas en zonas de pan de azúcar y coca bambilla, además de cegar la vida de una persona. El cuarto día de vacunación contra el COVID-19, Vacunómetro a nivel nacional informa la inmunización de más de 45 mil peruanos, de los cuales más de 2 mil son cusqueños. Hoy se cumplen 334 días de emergencia sanitaria nacional. Estamos enfrentando segunda ola del coronavirus. Podemos frenar los contagios cumpliendo con responsabilidad las medidas de bioseguridad. Cuida a tus seres queridos vulnerables. No bajemos la guardia.